Otros temas, desde el pasado 31 de diciembre, un perrito de la raza Husky espera pacientemente en la sala de una clínica del IMSS a su amo que fue internado en Monterrey, allá en Nuevo León. La historia evidentemente se ha vuelto viral a través de Facebook y ya llaman a este animalito el jachico mexicano en relación con este perro japonés que también incluso tiene una película. Se puede ver al animal recostado en una de las bancas de la clínica y este perrito llegó a la clínica ayer en la tarde corriendo tras la ambulancia que traía a su dueño y ahí lo está esperando fielmente a que su dueño salga caminando y ya recuperado de salud. ¡Gracias!